... Bernard Fouillard es uno de los personajes que también llegó a la ciudad de Guayaquil y conoceremos un poco más de él, de esa persona extranjera que llegó a Guayaquil y se enamoró de esta ciudad. ¿Cómo llegó acá y qué vino a hacer inicialmente a Guayaquil? Bueno, yo estaba en Marruecos, en África del Norte, era profesor de literatura francesa en la Universidad de Casablanca, cuando de repente me proponen ser director de la Alianza Francesa, eso lo decidía el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, y me proponen Izmir en Turquía, Managua en Nicaragua y Guayaquil, Ecuador. Yo no sabía nada de Guayaquil, no sabía nada. Conocí a Quito, por fotos, por reportajes, pero no conocía nada de Guayaquil. Y bueno, escogí Guayaquil porque en América del Sur me atraía mucho. Veía palmeras, océano pacífico, y bien. Llegué el primero de mayo del 1965 y me encargué de la Alianza Francesa durante dos años. ¿Hace cuántos años llegó a Guayaquil y cuál fue la primera impresión que le causó el suelo guayaquileño? Bueno, la impresión de una humedad terrible con un olor a humedad que ya no la capto ahora porque me acostumbré. Pero al llegar por primera vez me chocó este olor a humedad, a madera mojada, y de ver desde el avión la inmensidad de las aguas que invaden praderas, campo, etcétera, ¿no? Cuando llegué pensaba que Guayaquil estaba muy cerca del mar. Y mi sorpresa fue que no, estaba allá, después voy a conocer playas, salinas, mucho tiempo después, vio este río y de inmediato quise vivir cerca de este río. A los dos años debía yo cambiar, es decir, cambiar de puesto. Después de Guayaquil me iban a nombrar, creo que iba a ir a Birsheba en Israel. ¿Y qué lo decidió quedarse en Guayaquil y no seguir la carrera que tenía prevista? Se cruzó una guayaquil enia. Ah, aquí se enamoró. ¿Una mujer le robó el corazón? Evelina Cucalón me flechó. El otro día cuando me entrevistaron, recordé, me entrevistaron para el diario Expreso y Extra, Expreso. Recordé que conocí a Evelina un día domingo y la pedí en matrimonio al día siguiente. ¿Por qué tan rápido? Porque por gusto habíamos perdido un día. ¿Qué le atrajo de Guayaquil en ese entonces? La gente. La gente es extraordinariamente gentil. Yo creo que ni los ecuatorianos se dan cuenta de eso. La gente del pueblo, porque más subes hasta la alta sociedad, más se retraen un poco. Te miran, ahí nace más el chisme, ¿no? Pero la gente del pueblo es directa. Yo me acuerdo en un velorio, lo que llaman un velorio de pobre con un ataúd de tercera clase y una comitiva muy pequeña. Y una señora se me acercó y me dijo, ¿usted es Bernal? Sí. Pues es mejor, mejor se lo ve en la televisión. ¿Ah, sí? Además no me gusta su programa. Las canciones van en inglés. Entonces le dije, ¿pero por qué lo ve? Porque lo quiero mucho a usted. Una persona del pueblo te dice, ¡ay, usted ha sido patucho, usted es pequeño! Te dice las cosas. Usted es feo, usted es bello, usted es pequeño, usted es así. Pero te lo dicen, pero con cariño, sin malar. Arriba, en la alta sociedad, te lo dicen con veneno. ¿Vio algo que distinguía a la mujer ecuatoriana de las europeas? Yo estuve casado con una francesa, un matrimonio que marchó muy mal. Me casé muy joven, tenía apenas 20 años. Y fue un error que cometí y que cometió ella también. Y entonces eso no podía funcionar. La mujer francesa es más... no hay que generalizar. Jamás. Pero es más materialista quizá, con excepciones, por supuesto. La mujer latinoamericana es muy soñadora, es muy cariñosa, muy afectuosa, muy madre, suciosa, ¿ya? Muy esposa, muy amante y muy amiga. Yo creo que mi matrimonio duró 40 años y duraría todavía si ella no hubiera fallecido. Porque precisamente tuvo un diálogo constante, basado en la inteligencia de la mujer latinoamericana, que es liberada, pero que al mismo tiempo es extraordinaria, ama de casa, romántica, sentimental. Puede ser gerente de una empresa. Entonces yo veo la diferencia entre la mujer latinoamericana y la francesa, o la europea en general. Claro que hay también europeas que tienen el tipo de temperamento sudamericano y viceversa. Sin embargo, ¿qué conserva Guayaquil de ese entonces a la época actual? Tantas cosas han desaparecido, ha desaparecido la tranquilidad. Imagínate tú que cuando llego al Ecuador, yo veo en el diario, y me fascinaba ver en el diario, al señor ladrón que me robó, no, 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 hay que robar, no, 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 no se utilizaba un verbo tan ofensivo, que se quedó con mi cartera en tal dirección, le ruego hay una buena recompensa. Eso significa que, un aviso, significa que la delincuencia era muy baja. Ahora, todo el periódico nos bastaría para los hábitos. ¡Oh, qué detalle! Una mujer podía salir a las doce de la noche y pasearse sola por el centro. Bueno, las serenatas. ¿Ah? Puchica. Cada noche tú salías y tú veías que recibía a una chica una serenata. Eso ya casi ha desaparecido. Las fiestas en los balcones de los edificios. Había fiestas a cada rato. Ya no. La vida se ha vuelto más dura, más cara. Y no se vive quizá tan bien al nivel de la clase media o media alta como se vivía en aquel entonces. ¿En algún momento usted dijo, yo soy guayaquileño? Lo digo a cada instante. Yo lo digo con frecuencia, me siento guayaquileño. Es su tierra. Pero con una ventaja. Yo soy guayaquileño, pero no puedo ser regionalista. Yo tengo amigos entrañables, entrañables en Quito, en Cuenca, en Loja, en Esmeraldas. No puedo ser regionalista. El guayaquileño puede serlo, no siempre. A veces. Yo no. Y siendo así, ¿cuál es el mejor lugar de Guayaquil para vivir? El mejor lugar de Guayaquil es el lugar donde me siento feliz. En este momento estoy en una casa donde hay mucha soledad. Porque la persona que me hacía feliz ya no está. No puedo decir que este lugar me hace feliz, pero es el lugar donde tengo que estar. Bueno, no sé, si mañana salgo a tomar una copa de vino con un amigo o con una amiga, el lugar donde voy a tomar esta copa de vino se va a convertir en el lugar más feliz. Me gusta el campo. Me gusta Cuenca, me encanta Cuenca. Me gusta todo el paisaje que mis ojos pueden ver cuando manejo mi carro. ¿Algún sitio en especial, un rincón favorito? Pero han cambiado, con el tiempo han cambiado. Sí. Cuando llegué aquí, por ejemplo, me encantaba estar en Las Peñas. Y tenía a mi amiga, la tengo todavía, y él a Lofredo de Klein, que fue mi primera amiga casi, ¿no? Y jugaba ping-pong allá en el barrio Las Peñas con el esposo de Yela. Las Peñas queda en mi corazón como un sitio muy especial. Hablemos de su paso por la televisión. En un inicio usted señalaba que no le gustaba, pero sin embargo termina siendo uno de los mejores presentadores de la televisión ecuatoriana. La televisión empieza para mí en el 60, o sea, me faltan cinco años para llegar al Ecuador. Y entonces estoy viviendo en Marruecos y me invitan a un programa de televisión, Televisión Nacional Marroquí. Y no sé qué pasó ahí, pero me salió una propuesta. Quiere hacer un programa, toda la televisión está en árabe, queremos un espacio en francés. Y usted va a recibir a todos los artistas que van a llegar de Francia, en Rira, hacia Marruecos. Y una de mis primeras invitadas va a ser Brigitte Bardot. Brigitte Bardot que está, estamos hablando de los años 60, es la mujer más bella de Francia, ¿no? La tuvo al frente. Y yo la entrevisto y va a quedar una amistad muy grande. Reanudamos en el 80 y picos la correspondencia y tengo muchísimas cartas de ella. En este libro incluso hay una fotografía de esas cartas. Entonces la televisión no era novedad para mí. Yo llego aquí después de haber hecho televisión. Consecuentemente, cuando ya decido quedarme en el Ecuador, que ya no tengo mi papel de diplomático ni de cargo en la Alianza Francesa, bueno, la televisión. Y es el momento en que nace 67 Ecuavisa. Se llama Canal 2. Yo mando mis documentos. Ya tenía una muy buena hoja de ruta. El hombre que ha entrevistado a Brigitte Bardot, a Charles René, a Gilbert Bécot. ¿Qué mejor presentación? Entre y cuando yo empiezo con el show de Bernard, estoy muy lejos de imaginar que este programa que nace el 27 de septiembre del año 67 va a durar hasta fines de diciembre del 97. 30 años. Es una locura eso. Ni yo lo entiendo. Bernard es un escritor también. ¿Qué libros a lo largo de su vida pasaron? Bueno, he publicado cuatro libros, tres en español, uno en francés. Yo creo que eso es de nunca terminar tampoco. A medida que tú vas escribiendo, vas aprendiendo. Sí, ese fue el primero. Poesía social hizo mucha bulla este libro porque era muy irreverente. Ladre cuando le duela significa, bueno, si hay un verso que te duele, vas a ladrar. Bueno, y ladraron muchas personas. El segundo fue este, que es un compendio de entrevistas de muchos famosos, Mohammed Ali, Maradona, Charles Aznavour, Gilbert Bécot, Julio Iglesias, Fidel Castro, Libullman, que se yo. En ese libro está el polémico beso. El beso con María Conchita fue un piquito congelado por mi camarógrafo, John García. Al congelar un piquito, da la impresión de que es un beso profundo. Desafortunadamente, no fue tan profundo. Y nunca me jactaría de algo que no sucedió. Que no sucedió, no. ¿Certezas? Ah, bueno, ese es el último. Son un compendio de artículos míos. Sigo escribiendo en el diario El Universo y lo llamé certezas provisionales porque es mi filosofía. Creo en muchas cosas, pero son creencias provisionales. No sé si hay otra vida después de esta. No me consta. Puedo creer provisionalmente que es así. El piano. También un compañero a lo largo de su vida. Ah, mi piano, claro. Es un piano fabuloso porque permite grabar en 16 pistas. Se puede grabar un concierto para oboe y orquesta. Un saxo. El tema del padrino, por ejemplo. Tú pones un piano y ponés un saxo, una trompeta. Fabuloso. Mi compañero. Me levanto a las 3 de la mañana. Cuando no puedo dormir. Cuando recuerdo a Evelina, la busco en el piano. Toco para ella. Cuando ella me decía, tócame Unforgettable, empiezo a tocar eso y me parece que está ahí sentada, escuchándola. Bernard, quiero agradecerle. A ti. Gracias por tu paso. Para mí ha sido un placer. Gracias por ver el video.